Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Lloro en la cocina, mientras tú me miras, digas lo que digas Esto es el final, busco salida, un poco arrepentida ¿Cómo me querías? Lo voy a extrañar Yo tengo todo que perder Aún así, lo tendré que hacer Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Yo tengo todo que perder Perdóname, perdóname, lo tendré que hacer Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? ¿Por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Si esto es lo que quiero, ¿por qué me duele tanto adentro? Gracias.